Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela López y hoy, martes 6 de octubre, estas son las noticias más importantes aquí en El Capitalino. El presidente acompañado del sector empresarial anunció un primer paquete de 39 proyectos que tendrá un costo de casi 300 millones de pesos como parte del plan de infraestructura para reactivar la economía que la crisis por el COVID-19 ha dejado en el país. Actualmente, siete proyectos se encuentran en ejecución desde diciembre, todos en el sector de infraestructura, carretera, comunicaciones y transportes. El presidente de Estados Unidos salió del hospital militar Walter Reed, en el que estaba ingresado desde hace tres días tras dar positivo a COVID. Sin embargo, su médico personal, Sean Conley, remarcó que aunque fue dado de alta, no se encuentra fuera de peligro. El presidente fue trasladado a la Casa Blanca, donde continuará su tratamiento. Además, se informó que 13 personas de su círculo, incluyendo su portavoz, están contagiados por COVID. A partir de hoy, en la Ciudad de México, se podrá realizar el trámite para obtener las constancias de no antecedentes penales y no antecedentes registrales de manera digital, gratuita y eficaz. Con esto, se cumple el compromiso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con la Agencia Digital de Innovación Pública para la digitalización de trámites en la Ciudad de México. A fin de fortalecer la inocuidad de los alimentos que se producen, comercializan y consumen en México y Estados Unidos, las agencias sanitarias de ambos países firmaron la declaración de intención de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria. Las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos impulsarán acciones de colaboración con entidades académicas, científicas, grupos de consumidores y sector privado con esta declaración. Estas fueron las noticias más importantes aquí en El Capitalino con Marcela López.